y bien chivo en el avión usted cuando de repente el avión y dice los pasajeros que van al lado derecho pueden observar las playas de Acapulco y yo que le digo y los mismos apagados maldita le digo y me escucho porque dijo los pasajeros que van al lado izquierdo pueden ver como los del derecho ven a Acapulco cuando de repente el avión se estabilizó y al ratito una turbulencia y dice la chamaca favor les informamos que en caso de emergencia se lo jalan y lo ponen en la boca ni que fuera a Dios la mía no llega y me tira porque dijo en caso de emergencia jale la que tiene a la para uy más que iba un negro a la para tamaña mozoro la gente para allá maldita no se que me gusta ese bolado es la mascarilla de gas ah chica bruto solo se jala usted pero bien feo cuando me dieron ganas de ir allá a orinar usted donde meo donde meo al final me dicen y me voy y había un rótulo que decía no smoking vaya bruto y me quita el saco hay que mirar desnudo cuando salgo usted la chamaca aquí le digo yo you hungry no hambre le digo yo you hungry que si te va a hartar es el negro si le digo yo you like chicken si le digo yo yo ay le dije yo you like chicken yes le dije yo y que eso es que diablo le dije yo pollo me dijo el otro ah yes I like patón patón, pechugón, coca colón que tan un gran hambrón le digo yo y salgo de allí al aeropuerto usted con miedo me bajo del avión porque había un rótulo que decía well come a Fran uy me va a hartar este maldito a ver quien es well que se come lo Fran y estaba en seguridad choler maldito así como los que hay en la alcaldía le digo disculpe regáleme un cigarro aquí no llamarse cigarro llamarse cigarro al mar le digo dame fósforo pues fósforos no hay son fire la tuya al cigarro le llaman cigarro y al fuego fire le digo lo voy a joder como se llaman a los pasmados le digo no se llaman ellos solo vienen en avión me dijo señores y señores del cielo que hay una rosa y me trae un botón pero cuidemos a las mujeres que es más importante en la casa la mujer o la lavadora la mujer compadre la lavadora no porque la lavadora le echas un polvo y te lava la ropa en cambio a la mujer se lo echas lava, plancha, cocina atrapa, barra y todo para el mejor nos vemos señores del cielo que hay una rosa bueno vamos a darle fuerte a las cosas gracias